Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Vamos con la información del día de hoy, lo que ha ocurrido el día de hoy en los Estados Unidos, y vamos aquí a ver, hoy vamos a ver los titulares de CNN, un noticiero de los Estados Unidos, en español. La primera noticia es que celebran a la enfermera vacunada contra COVID, y esto es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rindió un homenaje a Sandra Linstey, quien fue la primera enfermera en recibir la vacuna del COVID diecinueve a comienzos de este año. También hay otras noticias importantes sobre eh Biden hablará tras no alcanzar los objetivos de vacunación que tenían eh dispuestos para los Estados Unidos, la gente no se quiere vacunar en los Estados Unidos. La división de Estados Unidos es difícil de abordar, dice Joe Biden, en relación con lo que está ocurriendo con el presidente Donald Trump, y Estados Unidos eh dice que ha vinculado más de ciento veinticinco casos en las iglesias de Texas, y también una información muy importante es el aumento de los fallecidos por el colapso de el edificio en Miami, ya van treinta y dos muertes por este colapso desafortunado. Eh también habla de la tormenta tropical Elsa que se acerca con fuerza eh hacia la zona precisamente del desastre de Miami. Estas son las noticias más importantes y más relevantes del día de hoy según CNN en español. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, y chao.